Es hoy a punto de emprender un viaje Con rumbo hacia lo desconocido No sé si algún día vuelvo a verte No es fácil aceptar haber perdido Por más que suplique, no me abandones Dijiste no soy yo, es el destino Entonces entendí que aunque te amaba Tendría que elegir otro camino ¿De qué me sirve la vida si no la vivo contigo? ¿De qué me sirve la esperanza si es lo último que muere?